Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. En algún momento, quieras que no, nos pica la curiosidad de conocer datos sobre un tema en particular o simplemente queremos saber curiosidades que desconocíamos, así de simple. Pero no encontramos la respuesta esperada. Por ello, en este vídeo recopilamos 20 datos curiosos que desconocías. ¡Comenzamos! Hitler jamás subió a la Torre Eiffel por flojera El primer dato interesante es referente a uno de los monumentos más grandes del mundo, la Torre Eiffel, ya que la famosa obra de Alexandre Gustav Eiffel recibió alrededor de 7 millones de visitantes en todo el año, para lograr la toma perfecta de esta maravilla. Se cuenta que Hitler no logró subir a la cima de la Torre por el simple hecho de no querer subir 1.600 escalones. El primer correo electrónico En la historia de Internet se dicen demasiados mitos desde quién fue su primer usuario hasta quién podría darle fin a este gran invento. Sin embargo, sí tenemos un dato curioso de Internet y certero. Es sobre quién fue la primera persona en usar el correo electrónico y enviar un email. Se trata de Raymond Samuel Tomlinson, el cual creó un sistema ARPANET para enviar correos entre dos usuarios diferentes. En una entrevista declaró que el mensaje de prueba era de letreo Q-W-E-R-T-Y-U y latina O-P. Seguramente hayáis oído hablar de este puente de París y los candados, donde las parejas se hallan su relación colocando un candado en el puente de las artes. Se estima que más de un millón de parejas la visitan al año y dejan candados, obviamente. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas porque el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Por eso, algunos se devuelven a sus dueños o simplemente son almacenados. 4. Chanel realizó el anuncio más caro de la historia También contamos con un dato curioso de marketing, el cual de repente no sabías y se trata de la publicidad más cara de todos los tiempos. El título le pertenece a Chanel, ya que en 2004 gastó alrededor de 33 millones de dólares en un anuncio publicitario. La marca contrató a la gran actriz Nicole Kidman y al director Baz Luhrmann. Por eso, con estos personajes claves, realizaron una historia de amor que transcurría en el gran logotipo de Chanel. 5. Hay dos países en el mundo donde no se puede comprar Coca-Cola Estos son concretamente Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución cuando Fidel Castro se hizo cargo y la gaseosa nunca se ha vendido más en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Esta marca también estuvo ausente de Myanmar durante décadas, pero eso cambió hace unos años. Básicamente se pudo intuir el por qué no están en estos países. 6. La cara de Al Pacino fue el primer logo de Facebook Las redes sociales también están rodeadas de leyendas acerca de su curación o contenido. Por eso te contamos un dato curioso de Facebook, porque pocos lo saben, pero el primer rostro de Facebook fue Al Pacino, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook, pero en 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta la fecha. 7. Antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. Mito de la fotografía del siglo XX. Era asociada con los fantasmas. En Pekín, China, se pensaba que la fotografía se llevaba al alma de las personas y además se consideraba ofensivo retratar al emperador. 8. Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltonico. Básicamente, debido a esta peculiaridad, el creador de Facebook escogió el azul porque era uno de los colores que Zuckerberg visualizaba mejor. 9. WeChat, de China, es más grande que Instagram. Un dato sobre las redes sociales es sobre la app de mensajería instantánea WeChat, la cual es el principal medio de comunicación en el continente asiático. Algunas estadísticas estiman que es mucho más grande que Instagram, ya que cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios. Y un secreto que hace única esta app es que aquí se puede realizar diferentes acciones como pagar recibos, gestionar una cita médica, comprar entradas, comida y mucho más. 10. La Venus de Botticelli fue usada para mostrar los beneficios de Adobe Illustrator. Si eres fiel seguidor del mundo del arte, conocerás sobre el gran artista Botticelli, pues los creadores del famoso programa Adobe Illustrator escogieron su pintura El nacimiento de Venus para mostrar la potencia del programa. 11. El nombre de Google fue tomado del término Google, que significa uno en un millón. En primera instancia se iba a llamar BackRap. Sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre y terminaron por colocarle Google porque venía relacionado con Google, que significa, como hemos dicho, uno en un millón. Y es que tenía relación con el objetivo que querían lograr. Organizar la gran cantidad de información que había en la web. 12. Dar la clave de Netflix es una prueba de amor. Este dato quizá parezca un poco raro o fuera de lo común, pero una curiosidad de Netflix es que ahora se ha convertido en una prueba de amor. Se dice que se debe dar la cuenta con la clave del streaming a tu pareja y de esta forma demostrar el gran cariño y aprecio que le tienes. Pero si por lo que sea lo dejáis, lo mejor es que caméis de clave. 13. Whatsapp sólo cuenta con 55 trabajadores dentro de su equipo. La popular red de mensajería también tiene sus secretos. Y es que una curiosidad es que sólo trabajan 55 personas detrás de esta gran red social. ¿Y por qué? Pues porque son el mismo equipo con el que comenzó y que pasó a las oficinas de Facebook, cuando este compró la app. 14. Walt Disney tiene más Oscar que la actriz Meryl Streep. El creador del famoso ratón Mickey Mouse cuenta con 26 premios Oscar de sus 60 nominaciones, lo cual deja a la popular actriz Meryl Streep en segundo lugar con sólo 21 estatuillas de oro. 15. Existe un ordenador que funciona sólo con gotas de agua. El mundo tecnológico tiene demasiados mitos y leyendas sobre los avances que van creando cada año. Pero por eso te contamos unos datos curiosos de la tecnología y que son de verdad. 16. Existe un ordenador que funciona a base de gotas de agua porque un equipo de la Universidad de Stanford tiene un ordenador donde sus bits funcionan en base a esto. Hacen las tareas igual que un PC normal, pero eso sí, un poco más lento. 16. Existe el edificio Instagram donde todos quieren tomarse una foto. Si estás a punto de viajar o eligiendo tu próximo destino, el rascacielos de Skydeck con 103 pisos en Chicago debe ser sí o sí una parada obligatoria, ya que miles de influencers viajan hasta esta ciudad para subir hasta el último piso y así hacerse la foto perfecta. 17. McDonald's no vendía hamburguesas, vendía hot dogs. Esto se debe a que en 1937 era uno de los platos que más se vendían. Pero en 1948 los dueños cambiaron el menú a uno más generalizado con hamburguesas y patatas. Aunque en Japón todavía se puede encontrar perritos calientes en el menú. 18. Se comparten más stories en Instagram que en la vida diaria. Se estima que más de 300.000 millones de stories se publican al día en la popular plataforma de fotografía. 19. El nombre del popular Yahoo es una crónima. Gran parte de nosotros alguna vez ha acudido a Yahoo para encontrar alguna respuesta. Y tienes que saber que la palabra en sí es una crónima. En español, Yahoo significa otro oráculo oficial jerárquico. Bueno, más que significar, viene de ahí. Y por último, la increíble página Mirror de Google. Hay una app de Google Mirror, la cual es el efecto espejo de la web. Lo puedes buscar en el navegador como Google Mirror y toda la interfaz está invertida, hasta el propio logotipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!